Bienvenidos a la jueza, la demandante, la señora Elcira. Muy buenas tardes. Y los demandados, don Héctor y la señora Andrea. Muy buenas tardes también. Buenas tardes, señorita. Señora Elcira, la escucho. Yo vengo a demandar a mi hijo, Héctor, para que... para que él tenga la voluntad y exigirle que él se preocupe por su familia. Porque él es... la palabra fea que a mí no me gusta nombrarle es cieguito. Él tiene mucho que aprender todavía. La vida no ha terminado para él ahora. Él a veces tiene momentos difíciles, pero el poder, el querer es poder. Entonces siempre le digo yo lo mismo cuando yo lo... yo lo voy a ver a ellos a San Fernando, ellos son de San Fernando. Y eso, yo quiero que él se integre a la sociedad de nuevo. Quiero que... Pero porque su hijo nació no vidente, perdió la visión ahora. ¿Por qué usted le viene a pedir ahora esto? Como que se reintegre, como que se hubiera salido de la vida, de todo. Sí, hace un año y medio que él salió de la vida normal, digámoslo así. ¿Y porque pasó algo hace un año y medio? Sí, él ahí le dio una trombosis y quedó así. Ah, o sea, perdió la vista ahora, después de adulto. Sí. Sí. ¿A raíz de una trombosis? Sí. Y eso, lo quiero mucho, lo acepto así, pero él a veces se decae. No se levanta, yo hablo con ella por teléfono, no se levanta. Hay momentos muy difíciles que ellos pasan. Es que es algo que yo creo que nadie podría exigirle que lo asumiera con facilidad. No. ¿O no, don Héctor? ¿Qué fue lo que pasó? Buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿Usted perdió la visión completamente? ¿No ve nada, nada, nada? Sí, al principio cuando me dio la trombosis, sí veía un poquito y podía manejarme un poquito. Ya. Pasados los meses me dio un glaucoma y ahí perdí la totalidad de la vista. Y ahí ya pensé que, como todos dicen, sigue adelante, sigue adelante, pero no es fácil. ¿Y hubo algunos indicios de esto? ¿Qué iba a pasar? ¿Tuvo molestias anteriores? ¿Fue repentino? ¿Cómo fue esto? Sí, es que antiguamente ya había perdido la vista del ojo derecho. Ya. Pero nadie, antiguamente, exámenes, cosas así, era más complejo que ahora. Ahora es más fácil de saber de dónde viene. ¿Y la vista del ojo derecho la había perdido también en la misma forma, así por barra ventina? Sí. ¿Y de ahí no tuvo...? O sea, fue así... ¿Se le fue apagando de a poquitito? De a poquitito la vista del ojo derecho, pero como, o sea, del ojo derecho, claro, bien digo. Después, cuando me llegó al ojo izquierdo, es que no sabía que era una... yo arrojaba trombofilia, que tenía trombosis. ¿Pero se había hecho exámenes en forma habitual? Sí, nunca me lo habían dicho que era un problema a la sangre. No sabía. Yo pensé que me iban a operar y me iban a dejar bien la vista. Pero como no hubo... O sea, usted tiene un problema de trombosis en forma continua. Claro, pero lo descubrimos ahora. Con este. Con este no me habían dicho nada. ¿Y con qué diferencia ocurrió entre un ojo y el otro? ¿Cuántos años de diferencia? Como 10. ¿Y en 10 años nadie le había dicho? No, nadie me había informado. ¿Y tuvo controles médicos en esos 10 años? No. No, pues ¿cómo le iban a decir a ti? Entonces, ¿qué pasó? Que ahora me vino y se dieron cuenta que sí, mi problema era sanguíneo, que era arrojar trombosis. Entonces me arrojó esta trombosis y después la voló coma y me dejó así. La cual no... me ha costado porque es difícil ver y yo no estudié para esto, no sé. Lo único que sé yo es cortar mi trabajo y eso era. ¿En qué trabajaba usted? Yo fui cortador en Johnson, como 6 años. ¿Cortador de prendas de vestir? Sí. Entonces... O sea, pierde absolutamente su capacidad laboral con la pérdida de la vista. Sí, no sabía ni clavar un clavo, sí, ese era mi... aprendí eso. ¿Y usted estaba con... se le dio una pensión de invalidez? Sí, ellos me hicieron todos los... me revisó un médico. Sí. Que dijo que tenía un 80% de... ya estaba descapacitado. Y ahí me dieron una pensión que... que de la plata que yo tenía de los 10 millones... no sé si se puede hablar esto. Me... me... no sé, me dieron un... un par de años y me dijeron que a usted le van a dar 90 mil pesos mensuales. Si me hubiesen dicho, te damos un millón antes y te damos 90 mil después, a lo mejor yo hubiese puesto plata para mi casa... porque nadie... nadie sabe que le puede pasar algo. Yo... yo... esto no es culpa de nadie, ni es culpa mía. Me pasó a mí nomás. Entonces no puedo exigir nadie a nada. Porque nadie tiene la culpa de lo que me pasó. Ayuda sí. Sí, 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 es inevitable decirlo y... y creo que está de más hoy día analizar todo el aspecto médico en profundidad porque no es nuestro objetivo, sino que simplemente prevenir a lo mejor situaciones similares. Y aquí hay un tema súper importante que es su diagnóstico de la trombosis. Y en eso yo le voy a pedir ayuda a nuestra enfermera para que nos explique cómo... Yo no tengo idea de medicina, pero sí sé que las personas que sufren de trombosis continuas tienen tratamientos médicos que pueden evitar todas estas consecuencias, todas estas secuelas. Entonces sí es importante que de repente, si alguien alguna vez nos dijo, si alguna vez escuchamos o tenemos la duda, tomemos las medidas y nos tomemos en serio estos síntomas. Me imagínese, usted había tenido ya la pérdida de un ojo. Sí. Tuvo 10 años. Sí. Y así todo no se asustó como para controlarse todos los años. Se lo tomó con liviandad. No lo estoy recriminando. No. Lo estoy tratando de sacar una moraleja de lo que pasó. Y a lo mejor si no hubiera sido la actitud, si hubiera tenido los controles médicos adecuados, si hubiera insistido sobre obtener una respuesta, porque él había pasado esto en su ojo izquierdo, no hubiera repetido la historia 10 años después. Y no me hubiese pasado tan así, señorita Gamigloria, si yo cuando me dio la trombose ahora, me hubiesen detectado que yo sí necesitaba anticoagulante. Claro. No me hubiese dado, ni siquiera hasta el glaucoma que me dio la última. Imagínense cómo es la situación. Si yo me hubiese tratado de hace 10 años atrás, con este anticoagulante, yo casi no hubiese tenido... Hubiera podido seguir... Sí. Con mi ojo izquierdo. Normalmente. Por eso es que es importante verlo, porque revisar eso... Sí, mucha gente no lo hace y porque tiene una visión, dice, ah, ya con esto lo hago. Pero cuando no lo tienen las dos cosas, cuando uno es papá, tiene señora, tiene hijo, tiene él, papá de la casa, es muy difícil. Don Héctor, ¿y puedo entrar un poquito más en su historia y por qué no lo hizo? No lo hizo simplemente porque dijo, no tengo tiempo, no lo hizo porque en Chile es muy engorroso tener acceso a la salud, por costo, ¿por qué no lo hizo? Aparte que por costo, antiguamente el barro es loco, parece que era que ellos me hicieron los tratamientos que me hicieron hasta una época. Me iban a operar. Y cuando llegamos a todo ese proceso, llegué a todo ese proceso que me iban a operar, ya parece que yo tenía fonasa y hubo un problema y ya el costo era muy alto. En ese tiempo yo tenía que tener un millón y medio, en ese tiempo. ¿Pero estamos hablando de poner atajo a lo que ya le estaba pasando o de hacerse exámenes para ver qué tenía? Sí, no, de haberme operado. O sea, ellos me hicieron todos los exámenes y cuando me dijeron, porque la máquina era cara, no sé, rayos, no sé, ese operar era el caro. Claro, que ya estábamos hablando de recuperar ya visión en un ojo. Marcela, bienvenida, muchas gracias. Gracias, gracias. No queremos agobiarte con preguntas que no te competen porque no vamos a entrar a analizar aquí en profundidad una enfermedad que ya está, son evidentes sus consecuencias. Pero sí quiero entrar en algo que es muy educativo para todos los que nos están viendo, que es la prevención. Aquí hay un proceso que podría haber impedido a lo mejor que hoy día don Héctor estuviera en estas circunstancias, ¿o no? Sí, bueno, es bien difícil de determinar porque actualmente don Héctor está en un estudio, todavía no logra completar la enfermedad, pero probablemente tenga algún trastorno hematológico. ¿Y a qué me refiero con esto? A la trombofilia específicamente, que es la capacidad que tiene nuestro organismo para producir coágulos. Ya. Y eso es una enfermedad, ¿cierto? Es una enfermedad, es una enfermedad, es una enfermedad que principalmente tiene un componente hereditario y que probablemente alguno de sus familiares tenga esa característica. O sea, ahí tenemos un primer punto de alarma si tengo a alguien que tiene trombosis en mi familia, me tengo que preocupar. ¿El papá de él pasa eso? Ya. Por supuesto. Entonces, ese es uno de los principales indicadores de alarma. Y si, ¿cómo me preocupo? ¿Significa que me hagan un examen de qué? ¿Que me revise quién? Cuando nosotros tenemos, no solamente para esta enfermedad, si cuando tenemos enfermedades importantes dentro de nuestro grupo familiar, siempre tenemos que limitarnos estrictamente a realizar un chequeo anual. Anual. De nuestra situación de salud. Lo que implica exámenes básicos de control. El hemograma, que el hemograma es un examen sanguíneo que se toma para medir cómo está todo nuestro sistema de defensa, cómo está nuestro glóbulo rojo, cómo está la producción de plaquetas. Lo mismo entonces lo podemos igualar a una persona que tiene familiares con antecedentes cardíacos, con antecedentes de diabetes. Que tiene antecedentes de diabetes, hipertensión, que son las patologías más frecuentes. O sea, ya lo está escuchando, revísese una vez al año. Y con la revisión, te diga lo auto, solo está. Otro examen súper importante que se puede considerar son las pruebas de coagulación. Cuando nosotros tenemos familiares que tienen este tipo de patología, nosotros podemos realizar, asociada a la toma de muestra del hemograma, la toma del TTPK, que se llama, o el TP, que son pruebas que nos permiten determinar cómo está nuestra circulación. Si está dentro del rango normal, si estamos hipercoagulando o si estamos coagulando mal. Y eso es algo preventivo. Claro, ese es el tiempo de sangría, que es uno de los más sencillos, donde se realiza un pequeño corte en la piel y se deja caer una gota para ver en cuánto tiempo esta gota logra coagular. Esos son dentro de los exámenes de laboratorio más básicos y que al final, a la larga, nos dan mucha información porque nos va viendo. Si nosotros revisáramos el examen de forma anual, podríamos hacer un estudio comparativo de cómo se ha ido comportando a lo largo de los años en relación a los rangos del examen. Si yo tengo antecedentes de familiares con enfermedades cardíacas, tenemos claro lo que va a pasar. Si no me cuido, lo mismo de la presión alta o de la diabetes. Sin embargo, estas enfermedades son más desconocidas. Un trombo es la obstrucción de una arteria, de una venita. ¿Qué consecuencias puede tener? Un trombo es un pequeño coágulo. Es un grupo de células sanguíneas que está hipercargada de plaquetas y que este coagulito migra dentro del torrente sanguíneo y se aloja en algún lugar. Puede que nosotros tengamos, por ejemplo, problemas de hipercolesterolemia, que es el colesterol alto, y que este trombo se aloje en esas placas donde hay mayor colesterol y ocluya. O sea, te puede causar cualquier problema, entonces, desde un infarto cerebral, cardíaco. Claro, ese sería un problema. Otro problema sería que este coágulo migre y que se provoque una embolía pulmonar, que también es muy frecuente de escuchar donde se ocluyen algunos vasos de los pulmones. Esas son las principales consecuencias de la trombosis, que estos coágulos ocluyen lugares específicos y, en este caso, estos coágulos que él estuvo formando ocluyeron los vasos sanguíneos oculares provocando esta ceguera. En muchas oportunidades, yo creo que en la mayoría de los casos, las personas que presentan este tipo de hipercoagulabilidad o trombofilia no tienen síntomas, hasta que se desencadena una patología mayor. Y, bueno, dentro de otras medidas de prevención con respecto a esta enfermedad, es siempre la educación. La educación que nos falta mucho con respecto a patologías importantes. Se conoce dentro de su familia que existe este antecedente de trombofilia. Y, por lo tanto, esto debería tener una repercusión, o por lo menos un signo de alarma dentro de las personas que la componen. Si nosotros sabemos que don Héctor tiene un hijo, es muy bueno y sería de mucha preocupación realizar los exámenes ya, aunque sea un niño pequeño, tiene siete años de edad, pero sí la patología la puede estar presentando en estos momentos. Perfecto. Clarísimo. Muchas gracias, Marcela. De nada. Señora Andrea, ustedes ya estaban juntos, están casados ustedes. No. Son pareja. Sí. Y ya estaban juntos cuando ocurrió esto hace un año atrás. Sí, nosotros llevamos juntos casi 14 años. Harto tiempo. Y tienen un hijo, contaba Marcela. Un hijo de siete años. Ya. ¿Cómo fue para usted este proceso? Súper difícil. Nosotros estábamos en Osorno cuando ocurrió todo. Mi suegra estaba en Santiago, mi mamá estaba lejos también. Y él estaba trabajando normalmente. Nosotros llevábamos una vida muy normal. Y sí ha costado. Una vida normal. Esposo que trabaja, yo dedicándome a mi hijo. ¿Y la relación de ustedes era muy buena? Sí, era buena. Pero, como mi esposo dice, Dios sabe a quién le mandan las cosas. Absolutamente. Fuerte. Y creo que si nos tocó a nosotros, es porque nosotros lo podemos soportar. Ahora, por lo menos, estamos más unidos que nunca como familia. Y quizás lo que voy a hacer es una infidencia. Antes que empezáramos esta audiencia, yo los observé y los escuché también a ustedes. Y impacta mucho cómo usted se transforma en los ojos de su marido. Cómo usted le describió a la perfección el lugar donde estamos aquí. Los colores, los colores, las formas, cómo le describió este escritorio. Eso no es en forma espontánea, en forma natural. La verdad es que uno lo escucha, señora, y es de un amor que impacta. Perdón. 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 A usted, a mí, si la pregunta le incomoda. Le voy a pedir a Pamela Lagos, nuestra psicóloga, que ingrese para que nos vaya guiando. Y yo sé que aquí hay mucho que hacer. Porque usted, esto es muy reciente. Esto ocurrió hace un año. A uno le impacta que yo no conocía, no tenía el placer de conocer a don Héctor. Estamos todos aquí con un silencio ahogado. Imagínense ustedes que lo están viviendo. O sea, perdonen ustedes las preguntas que le hacemos. No, no se preocupen. Pamela. Gracias. Tú conversaste con ellos. Sí. Yo hablé recién de este amor impactante. Nosotros lo conversamos las dos antes de esta audiencia. Y qué pena que la gente no hubiera podido escuchar. Porque el lujo de detalles que la señora le entrega a su marido, de cada una de las cosas que va sucediéndole alrededor de... ¿Cómo le va describiendo hasta sensaciones de colores? Es de una sensibilidad. Esa es la palabra. De amor. De amor. Cuando las personas aman, y aman de verdad, tienen la capacidad de empatía a unos niveles máximos con el otro. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden mirar al otro, saber lo que sienten, saber lo que necesita el otro, y entenderlo. La señora Andrea hace esa pega con Don Héctor. La señora Andrea se ha transformado en los ojos. Don Héctor, ellos trabajan juntos. Ellas... Tienen un carro de completo que él empuja y ella dirige. Porque ella no se lo puede. Entonces tienen todo un sistema entre ellos. Tienen todo un acople en esta familia que está recién pasando. Ellos... A ver, hay que entender que esta familia vivió varios duelos juntos. ¿Pasa el problema del saludo de Don Héctor? Se tienen que venir a vivir a San Fernando. Dejan todo a su casa. Dejan todo. Y empiezan este proceso de reacomodación y de aprender a vivir con esta nueva familia que ha sido tremendamente difícil. La señora Andrea no es los únicos ojos que tiene Don Héctor. También hay un niñito de 7 años que aprendió a guiar a su papá con 7 años. Que se sabe poner adelante para poder mostrarle el camino al papá. Para irle sacando las cosas para que no se caiga. Son una familia... Con un nivel de reacomodación altísimo. Altísimo. Si el problema acá no es falta de amor. El problema acá no es despreocupación. El problema acá... El problema acá es simplemente que Don Héctor pierde una de sus funciones. Y porque eran súper autosuficientes y porque eran una familia súper cercana entre ellos. Vivían bien aisladitos del mundo y vivían entre ellos. Y eran felices ellos y punto. Por lo tanto no saben qué hacer ahora. No han sabido activar redes de apoyo. No han sabido activar un sistema de apoyo. No han sabido reentrenar a Don Héctor en este proceso que está viviendo. Les cuesta entender las etapas que ellos mismos están viviendo. Porque no han tenido ninguna compañía en ese proceso. Insisto, no porque no haya. No han tenido compañía porque no han sabido dónde ni cómo buscarla. Porque eran de esas familias que se las arregla solas. Que trabajan, que salen adelante, que les va bien. Que funcionan perfecto. Y que no aprenden a usar sistemas y redes de apoyo. Entonces no han sabido usarlo. Perfecto. ¿Y qué pasa con la señora Andrea? Porque parece obvio y natural preocuparse de Don Héctor. Es el que sufre el accidente. Es el que hoy día necesita a toda esta familia unida y fuerte al lado. Sin embargo, para la señora Andrea también es un proceso traumático. También es un proceso duro. Y vivir día a día lo que están pasando no es fácil. Hay un proceso de reacomodación familiar súper fuerte. En donde uno tiene que aprender a vivir de nuevo. Como con este nuevo marido tiene que aprender a vivir a Andrea. Con un marido que va a tener una forma de funcionar distinta. Distinta, insisto. No mejor ni peor, pero distinta. Y ella hasta ahora lo que ha hecho es guardársela. Aperrar, como se dice. Y seguir adelante. Pero guardarse todo. Y seguir adelante. Y echarse a la familia entera en hombro. En algún minuto también, señora Andrea, pasa la cuenta. Lo que sí a mí me da no sé qué o miedo. Lo que tengo yo a que sí se enferme a Andrea. Ahí sí que quedó de válido. Pero... Estando en San Fernando, hijo. Si ustedes están en San Fernando, es lógico que él va a sentir susto. Le va a dar miedo. Que se enferme o cualquier cosa así. Porque yo le he llamado de aquí y me dice, mamá, la Andrea está en cama. Yo voy a dejar ese tema para más adelante porque creo que don Héctor... O sea, para más adelante. Hoy día, no, no es que lo voy a decir para otro día. Porque creo que don Héctor tiene todas las habilidades para poder incluso vivir solo. Hay gente, existen personas no vivientes que tienen sus capacidades completas. A pesar de no tener vista. Que pueden desenvolverse, que pueden trabajar, que pueden ser autovalentes, que pueden no necesitar de ayuda externa. Y eso se aprende, señora. Lo que sí hoy día, y eso lo vamos a revisar en detalle, pero lo que sí hoy día a mí me interesa conversar con Pamela, que es la especialista que tenemos acá, es la parte emocional. Porque esa parte tiene que estar muy bien, tiene que estar muy sólida para poder trabajar. Para poder estar en pie y tener ganas. Y don Héctor y su mujer, la señora Andrea, la han tenido. Han sido unos roles. Han, como dijo Pamela lo explicó mejor que nadie, han sufrido las etapas del duelo, se están poniendo de pie, están siguiendo adelante. Pero sí me preocupa el punto, que fue donde quedamos, donde quedó Pamela, de la señora Andrea. Porque cuando hay en una familia una situación de crisis y alguien asume el rol de, yo soy la fuerte, yo te saco adelante, ese rol finalmente, se lo digo por experiencia de edad, de vieja, a uno le pasa la cuenta en algún minuto. Y eso es lo que me preocupa de ella. Entonces, ¿cuáles son los consejos para ella, Pamela? Porque nos vamos a preocupar 100% de él. Pero, ¿qué pasa con la señora Andrea? ¿En qué minuto se dedica a ella? ¿En qué minuto se dedica a usted, Andrea? Perdón, no sé qué le pasa, perdón. ¿Cómo que no sabe qué le pasa? ¿Es obvio lo que le pasa? ¿Cómo no va a tener pena? ¿Cómo no va a tener rabia? ¿Cómo no va a tener angustia? ¿Cómo no va a estar cansada? Ay, llora. Yo soy feliz en mi casa, yo tengo mi casa, chiquitita, a mi hijo, a mi esposo. Soy muy feliz cuando llego ahí en las tardes, a pesar de que no sacamos la mugre en el día. Somos bien aclanados los tres. De repente yo digo, no necesitamos de nadie más que de nosotros tres nomás. Pero no es tan así, po. En esos momentos siento que me doy mi espacio, acuesto a mi hijo, converso con él, nos damos el tiempo de acostarnos muy tarde, de repente conversando. Pero me duele cuando a él le dicen, o lo pasan a llevar, o no le respetan su bastón. Me da impotencia en lo que a él le da impotencia, que se le caiga la comida, me da rabia. Y a pesar de que la gente diga que esto no tiene solución, yo tengo una fe que sí, algún día lo va a tener. Tengo esa esperanza viva en mí todavía. Sé que mi marido, antes de que se muera, me va a volver a ver. Y a su hijo también. A sus tres hijos, en realidad. Andrea, hay otras formas de ver. Sí, sí. Con los ojos del alma. Hay otras formas en que él puede tener las mismas funciones que tenía antes. Unas nuevas, una forma nueva de vivir. Y que no es ni mejor ni peor, que es nueva nomás. Y ese proceso tienen que empezarlo pronto. Pero para que él pueda vivir ese proceso, para que él pueda ver de nuevo, de otra manera, qué es lo que él va a hacer. Probablemente va a aprender a ver con las manos, va a aprender a hacer todas esas cosas que ahora les cuesta tanto. Comer, ver a su hijo, ver cómo crece. Lo va a poder hacer igual. Pero para empezar ese proceso, que es todo un aprendizaje nuevo que él tiene que hacer, necesitamos que usted también tenga un minuto, que usted también se cuide, que usted también tenga un momento para llorar, que usted también tenga un momento para reírse con, no sé, con amigos, para que tengan un momento para los dos como pareja. Que se tomen un minuto, que se tomen un minuto, que se tomen la mano y se abracen y se cuenten cosas. Todos esos minutos los van a necesitar. Porque es un proceso de aprendizaje bien largo, en donde él va a necesitar a su compañera al lado. Y si su compañera se nos enferma, si su compañera se nos cae, si su compañera se nos deprime, si su compañera se nos viene abajo, no va a poder. Le va a costar el doble. Lo primero es darse cuenta que tiene a su mujer al lado. Que tengo clarísimo que se aman, que con hablar con ustedes me quedo tremendamente claro con su rutina y todas estas cosas que hacen con su hijo y qué sé yo. Y a partir de ahí, esta familia no se ha desarmado, no ha cambiado, solo tiene que reorganizarse un poco. Y ese proceso de reorganización implica que los dos tienen que aprender algo. Él tiene que aprender a ver de una manera distinta, a funcionar de una manera distinta. Y usted tiene que aprender a cuidarse, a estar bien y apoyarlo en ese proceso. ¿Podría participar en eso último que estás hablando, la señora Elcira, por ejemplo? ¿Relevarla de repente durante este tiempo, mientras don Héctor está aprendiendo? Yo lo hago. Sí, lo hago. No lo hice dos meses, me parece que yo me perdí de no ir a verlo. Porque me dio esta... Empecé con dolor a la cabeza y qué sé yo y me dio una... ¿Proconemonia? Sí. Y al final que yo nunca quise, nunca decía, yo nunca, ojalá que nunca llegue a la posta central. Y ella estuve. Sin saber, no me di cuenta. Y me perdí de no ir a verlo. Pero yo de repente subo al bus, es como que yo voy a verlo, bueno, a mi hijo y a ella, porque yo la quiero mucho a ella. Y a mi nieto, y parto y le llevo cosas, porque ellos necesitan muchas cosas. Que yo de consuelo, mirarle donde ellos vienen, yo sé la necesidad. Porque soy vieja como mamá. Sí, pero ¿sabe? Mira, yo entiendo su preocupación, la preocupación que tenemos todas las mamás, como de que a mi hijo no le falte nada. Pero creo que la señora... ¿Es para darle un lugar a ella, dice usted? No, la señora Andrea dijo hace un rato una frase maravillosa. Ellos se tienen, ellos. Y eso es mucho más importante que todas las cosas materiales que puedan llegar a juntar algún día. Ah, no, sí, yo lo sé. Y entonces hoy día necesitan a la mamá, no a la mamá proveedora, a la mamá que pueda ir a acompañarnos un ratito, que pueda estar con él un ratito para que a lo mejor la señora Andrea pueda salir a distraerse, a juntarse con una amiga un ratito, que la releve un poco en la obligación de ella, para que ella también descanse.